¿Te estás planteando cambiar el ocular básico que venía con tu telescopio por uno de mejores prestaciones? Si es así, quédate conmigo unos minutos porque hoy analizamos juntos los oculares Hyperion de Vader Planetarium. Si hay una palabra que creo que resume todas las ventajas de estos oculares, es la de versatilidad. Especialmente si el portaoculares de vuestro telescopio soporta diámetros tanto de una pulgada y cuarto como de dos pulgadas. Y es que, cuando adquirimos uno de estos oculares Hyperion, en realidad estamos comprando dos distancias focales por el mismo precio, ya que todos los modelos de esta gama se pueden usar a su distancia focal nominal, en el formato de una pulgada y cuarto, como también en el formato de dos pulgadas, desmontando el primer grupo de lentes y obteniendo así una focal y aumentos diferentes. ¿Tiene buena pinta, verdad? Pues si esto te ha gustado, espérate porque aún tienen muchas más cosas interesantes. Veamos primero un repaso de todas sus características técnicas. Estos oculares Hyperion se encuentran disponibles en diferentes distancias focales fijas, con un rango que va desde los 5 milímetros hasta los 24. Todos estos modelos comparten el mismo precio y diseño conceptuales. Es decir, todos son de focal nominal fija, pero con la característica que os comentaba al principio de poder desenroscar una sección y obtener dos focales distintas con un mismo ocular. Eso sí, es importante no confundir estos oculares con los modelos Zoom de la misma marca, los cuales sí que son de distancia focal variable. Estos modelos Zoom, al igual que las lentes de fotografía estándar de focales variables, funcionan con un anillo de giro o Zoom, de ahí su nombre, con el cual se puede ir cambiando de una distancia focal a otra. Tampoco los confundáis con los modelos más caros llamados asféricos, que son oculares de distancias focales aún más largas y con un diseño especialmente creado para corregir las distorsiones típicas de estos grandes campos aparentes. Todos los modelos de focal nominal fija de la gama Hyperion proporcionan un campo de visión aparente de 68 grados. La única excepción a esto es el modelo de 21 milímetros, cuyo campo de visión aparente es ligeramente inferior, de 65 grados. Para los que no estéis familiarizados con el concepto de campo aparente, deciros que influye directamente en el campo de visión real que obtendremos con el ocular, que será el resultado de dividir el campo de visión aparente entre el número de aumentos, el cual a su vez es el resultado de dividir la distancia focal del telescopio entre la del ocular. En resumen, contra mayor sea el campo de visión aparente del ocular, mayor cantidad del cielo podremos visualizar a través de él. Esta característica además les dota de una comodidad excepcional, ya que esos 68 grados coinciden con el máximo campo que el ojo humano puede abarcar sin moverse, por lo cual este se fatigará mucho menos durante la sesión de observación. Todos los modelos Hyperion con focales fijas entre 5 y 21 milímetros están construidos por 8 lentes en 5 grupos. La excepción es el de 24 milímetros, que lleva una construcción ligeramente distinta, aunque al igual que el resto de distancias focales, ofrece una púpila de salida sin zonas oscurecidas ni curvaturas de campo. El tratamiento multicapa aplicado a todos los cristales, llamado Hyperion Phantom Group, ha sido diseñado por sus ingenieros alemanes y está patentado por el fabricante. Gracias a este tratamiento exclusivo, obtendremos un mejor contraste del cielo y mayor puntualidad en las estrellas que con otros oculares similares de otras marcas. Y es que estos Hyperion no solo tienen una gran calidad óptica, sino que como os decía al principio, están construidos bajo un concepto modular para ofrecer una versatilidad mucho mayor que la de los oculares tradicionales de distancias focales fijas. No solo podremos jugar con las dos distancias focales que ofrece cada ocular Hyperion de serie, sino que además podremos conseguir otras tres adicionales si adquirimos por separado los anillos de extensión disponibles como accesorios. En concreto, existen dos anillos de extensión que podremos usar de forma individual o ambos a la vez. El anillo de extensión de 14 milímetros y el anillo de 28 milímetros. Estos dos anillos se colocan entre ambos grupos de lentes, desmontando el grupo de lentes frontal y enroscándolos entre medias. De esta forma y según si no usamos anillos de extensión, si usamos uno solo o si usamos los dos a la vez, obtendremos con un mismo ocular diferentes distancias focales y por consiguiente diferentes aumentos, tal y como podéis ver en esta tabla. Y en concreto en las columnas que están coloreadas en amarillo, ya que las grises hacen referencia al uso de otro tipo de anillo que no os he comentado, que le llama aquí Feel Stop, es un anillo de ajuste para darle un poquito más de precisión a la colocación del ocular. Así que no le prestéis mucha atención, simplemente le va a dar 2 o 3 milímetros más de distancia focal. La columna que a nosotros nos interesa, como os digo, es la que está coloreada en amarillo. A distancia focal efectiva en milímetros, la que figura en la carcasa del ocular cuando lo compráis, sería esta primera columna. Desde los 21, que sería la más larga, hasta los 3 y medio, que ya no existe o es muy difícil de encontrar. Básicamente la más bajita, la más corta, va a ser la de 5 milímetros, porque la de 3 y medio, salvo que la encontréis en un particular de segunda mano, como os digo, va a ser muy difícil localizarla en tienda. En el resto de columnas podéis ver, por ejemplo, si aplicamos el anillo de extensión de 14 milímetros, cómo se convertiría esa distancia focal, por ejemplo, en el caso del 13 milímetros, pasaría a ser de 10,8. Si aplicamos solamente el anillo de extensión de 28 milímetros, pasa a ser todavía más corta. Pasaría en este caso que estábamos viendo, de esos 13 originales, con el de 28 milímetros, cambiaría ya a 9,2. Y si juntáramos ambos anillos de extensión, es decir, el de 14 más el de 28 al mismo tiempo, enroscados uno junto al otro, aún conseguiríamos una distancia focal más corta de 8,1 milímetros. Por último, si os fijáis en esta última columna, que le llama Without First Group of Lenses, es decir, sin el primer grupo de lentes, o sea, desmontando el primer grupo que lleva en la entrada a una pulgada y cuarto y dejando solamente el grupo principal que lleva la entrada a dos pulgadas, lo que obtenemos es el efecto contrario, es decir, a aumentar la distancia focal, hacerla más larga. Por ejemplo, el Hyperion de 13 milímetros que estábamos viendo, en este caso se convertiría en un ocular de 22,9 casi 23 milímetros. La excepción vuelve a ser el modelo de 24 milímetros, que es el único que no permite el uso de los anillos de extensión. Un accesorio que sí que incluyen de serie todos los modelos es esta anteojera de goma, que puede ser muy útil en observación visual para eliminar las luces rebotadas del entorno y que podemos poner o quitar según nos interese. Por último, todos los modelos incluyen también esta pequeña funda con un acabado exterior de imitación de piel, un fino forro interno de fieltro y un pequeño acolchado protector en la base. Un pequeño detalle, que a pesar de no ser de una calidad extraordinaria, sí que os puedo confirmar que me ha aguantado sin romperse durante varios años ya de uso. Y por supuesto, aparte de todos los anillos y accesorios del propio Bader, son perfectamente compatibles con complementos de otros fabricantes, como filtros enroscables o lentes Barlow. Los que ya practicáis la astrofotografía o aquellos que estáis empezando con ella, podréis conectar directamente vuestra cámara DSLR a estos oculares, gracias a las dos roscas externas de tipo M43 y SP54, que ya vienen practicadas y protegidas con estos tapones de goma retirables. Para ello, necesitaréis adquirir el anillo conversor de rosca M43 AT2, como este que os muestro en la imagen, y un adaptador a anilla AT2 compatible con el fabricante de vuestra cámara. En mi caso, tengo un adaptador a rosca T2 compatible con cámaras Nikon, que son las que uso, y junto con el anillo conversor a rosca M43, puedo conectar todo el conjunto directamente a los oculares Hyperion. De esta forma, no solo puedo hacer astrofotografía a foco primario, sino que además puedo practicar la fotografía por proyección de ocular, aprovechando los distintos tipos de aumentos o distancias focales que me ofrecen estos oculares Hyperion. Como habéis podido ver, y gracias al diseño tan versátil y modular de estos oculares, los podréis usar, sea cual sea la disciplina que practiquéis. Ya os guste más la planetaria o el espacio profundo, si solo hacéis visual o si practicáis la astrofotografía, o incluso para telescopios de observación terrestres o sistemas binoculares. Siempre podréis encontrar un modelo específico para aquello a lo que más os dediquéis, uno más todoterreno que os pueda valer un poco para todo, o incluso adquirir varias distancias focales si sois de los que os gusta tener todo cubierto. Por ejemplo, para los amantes de la planetaria, un modelo de 5 milímetros a una pulgada y cuarto junto con los anillos de extensión podría daros esos aumentos extras tan necesarios para los planetas internos del sistema solar o las nebulosas planetarias. Y para los que prefiráis los objetos de espacio profundo y tengáis un tubo que permita oculares de 2 pulgadas, podéis partir por ejemplo de un modelo de 13 milímetros o superior, y desmontando el grupo de lentes primario no solo obtendréis aún más campo de visión, sino que también más luminosidad para las nebulosas más tenues. Como siempre, os dejo en la descripción del vídeo algunos enlaces de compra a nuestro portal online favorito por si estáis interesados en adquirir alguno de estos oculares de Badr Hyperion. Nada más amigas y amigos, espero que os haya gustado este pequeño repaso de los oculares Hyperion y como siempre os recuerdo que si tenéis cualquier duda o sugerencia podéis dejar un comentario, que si aún no os habéis suscrito al canal podéis hacerlo ahora, y si además activáis la campanita estaréis informados de todas las novedades que vaya publicando de ahora en adelante. Si os ha gustado y queréis ayudarme a seguir subiendo contenidos gratuitos como este, podéis invitarme a un café a través de la plataforma de Ko-fi, tenéis el enlace en la descripción del vídeo y un botón en la página principal del canal. Un abrazo muy fuerte a todas y a todos y hasta la próxima. ¡Gracias!